Acompáñame desde cero a decorar este pastel. Bienvenidos, soy Sofía Repostera. Primero tengo aquí ya listo un pastel ya horneado y ya frío y voy a cortarle la pancita con este cuchillo de sierra. Esta porción de torta la puedes guardar para hacer cake pops o trufas de torta. Con la ayuda de un plato desechable voy a darle la vuelta a mi pastel ya que esta parte que va abajo es la que quedará encima así como está porque es la parte más lisa. Retiro el papel encerado que usé para hornear y voy a marcar las capas que voy a hacer del pastel. Una vez marcado empiezo con la capa inferior y lo que hago es mantener firme el cuchillo e ir girando la bailarina y poco a poco ir introduciendo más el cuchillo. De esta manera el corte va a salir muy bien. Luego sin separar las capas procedo a hacer la capa de arriba. Estoy girando, me ayudó con la bailarina para que el cuchillo se vaya introduciendo sin mover mucho el brazo hasta sacar completamente estas capas. Para que las capas te queden iguales podrías también medirlas y dividir para que te queden partes iguales pero como ves aquí estoy haciendo el cálculo al ojo o a la experiencia y ya las capas están prácticamente iguales. Aquí coloco palillos que van a ser la guía para mantener los pisos en el mismo orden. En este caso lo estoy haciendo de forma demostrativa pero en realidad no habría que tener confusión pero para pasteles que tienen muchas más capas te va a ayudar muchísimo ese tip. Me ayudo con platos desechables para sacar las capas del pastel de esa manera no se van a quebrar y nos va a ayudar también el momento de volver a colocarlas ya lo vas a ver. Para empezar con el montaje del pastel estoy colocando crema de mantequilla de esta manera el pastel va a mantenerse firme. También podrías utilizar glucosa es otra opción y aquí tengo la foto con las capas en el orden en que van a ir. Este pastel está húmedo y fresco y no estoy agregando líquido pero aquí en este punto también lo podrías hacer. Con una manga hago un borde en el pastel que me va a servir como un muro de contención de todo el relleno que voy a colocar. Estoy utilizando crema de mantequilla y otra opción muy buena también es usar ganache de chocolate. Con una espátula en ángulo estoy esparciendo el relleno que en este caso es un dulce de leche. Agrego la segunda capa ayudándome con el plato desechable como te mostré antes como separé las capas y de esta manera no se quiebra es más fácil manipular y mantengo la guía de los palillos que te mostré también anteriormente. Repito el proceso del muro de contención con crema de mantequilla y con el relleno. Coloco la última capa que es la que quedaba en la base del molde. Esta capa va a ser bien lisa y no va a soltar migas. Tengo alineadas las capas del pastel. Eso sí, recuerda quitar los palillos para prevenir cualquier accidente. Manténlos lejos del pastel. Hago una limpieza en el plato de presentación y también en la mesa para que ninguna miga interfiera en la decoración final. En este punto podría llevar el pastel a refrigeración pero yo voy a colocarle una primera capa que será la capa recoge migas y después de esto sí lo llevo a refrigeración. En este punto es muy importante cubrir cada parte del pastel. Lo que necesitamos es que todas las migas se queden atrapadas en esta primera capa. Me ayudo con una espátula para esparcir la crema y lo que me va sobrando lo voy colocando en la parte de arriba del pastel. También puedes utilizar un alisador o scrapper para hacer el trabajo más sencillo. Espero te esté ayudando este tutorial en tu emprendimiento pastelero. Recuerda que si tienes alguna duda puedes escribir en comentarios. Aquí estoy dejando liso el pastel en los bordes. Lo llevo a refrigeración y la siguiente capa que voy a colocar será muy fina porque este pastel tiene una decoración sumamente sencilla. Dejé el pastel una noche en refrigeración y al día siguiente coloqué una capa fina de crema de mantequilla. Le agregué bordes usando una manga pastelera con una boquilla de estrella. En la parte superior le agregué dos bordes y en la parte inferior llevaba también un borde con la misma boquilla. Complementé la decoración con unas perlas en distintos tamaños. Ya me sigues en esta comunidad de pasteleros. Recuerda comentar, ayudar a otros pasteleros que están empezando y mantener esta dulce comunidad muy activa.